Dicen que el dinero llama al dinero, y para muestra, un botón. Nadie diría que a Paris Hilton le hace falta ganarse un pellizco en el casino. Sin embargo, la rubia tuvo su noche de suerte cuando celebraba su cumpleaños. La heredera más famosa del mundo cumplía 31 años el pasado viernes. Y para celebrarlo, ¿qué mejor forma que apostando a tu fortuna en el casino? Como toda celebridad que se precie, Paris cogió a sus amigos y se fue a Las Vegas a celebrar el día en que nació. Y como famosa que es, no dejó de tuitear todo lo que hacía. De este modo, se ha hecho público que la rubia tiene más que suerte en las apuestas. Y es que Paris se llevó a casa casi 23.000 euros cuando acabó la noche. Ella misma compartió a través de la red de microblogging que acababa de ganar 30.000 dólares jugando al blackjack en Win Las Vegas. No se sabe si la joven se lo gastó todo en su noche de fiesta, pero lo cierto es que a juzgar por sus tweets, Paris ha estado celebrando sus 31 años todo el fin de semana. Algo que no es extraño en la heredera del imperio hotelero, porque si por algo es conocida es por considerar que ir de fiesta es su trabajo. Y visto lo visto, lo es y muy rentable.